Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Forum Europa, gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyo presidente, el doctor Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este acto se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, por la plataforma Teams, de nuestro socio tecnológico Microsoft y por nuestro canal de YouTube a través de la web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el gran placer de conversar con el presidente de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Le agradecemos mucho que se haya desplazado hasta Madrid. Muchas gracias, presidente. Apenas estamos saliendo de la pandemia de la COVID-19, que tanto ha impactado en la mayoría de los sectores económicos y también en Castilla y León. ¿Cómo está afrontando su gobierno la recuperación económica a partir de las lecciones aprendidas y de los retos que Castilla y León tiene ante sí? ¿Cree usted que los presupuestos para el año próximo que ha presentado su gobierno para su aprobación por las Cortes de Castilla y León serán eficaces para ese propósito de recuperación? Bueno, mis primeras palabras tienen que ser para saludar a todas las personas que aquí están, por supuesto, a los patrocinadores, a SISA, a Nueva Economía Forum por invitarme. Quiero saludar, sin poder mencionar a todas las personas que desde toda la geografía de Castilla y León y desde la Comunidad de Madrid habéis venido, quiero saludar muy especialmente, en primer lugar, al alcalde de Madrid, en representación de todas las autoridades y personas que vienen de esta ciudad y de esta comunidad, al secretario nacional de mi partido, en representación de todas las personas del Partido Popular que aquí me acompañáis y, por supuesto, también al presidente de las Cortes, al vicepresidente y a todos los miembros del Gobierno y a los expresidentes de la Junta, a Juan José Lucas y a Jesús Posada. Creo que son muchísimas las personas, y nos he visto a Ana Pastor, a los portavoces del Congreso del Senado, a Javier Maroto y a Cuca Gamarra, a Clemente Soler, en fin, me vais a permitir que nos salude a todo el mundo, os dais por saludados, como se dice en estos casos, por abrazados y por besados. La verdad, hacías una pregunta que es lo que está en la cabeza de todo el mundo, la recuperación económica. Permíteme, José Luis, que te ponga como ejemplo de un paisano de Castilla y León que apuesta por Castilla y León y que acaba de impulsar y obtener la denominación de origen vino de pago que has impulsado con tu propia bodega, que se denomina Hermandad de Urueña, que está en la Villa de Urueña, en la provincia de Valladolid y, por tanto, en Castilla y León. Bueno, tú eres un poco el ejemplo de lo que significa hoy la comunidad autónoma de Castilla y León, personas dinámicas, personas que, a pesar de la crisis, siguen arriesgando, siguen apostando y, bueno, sobre todo en un sector muy empujante en nuestra tierra, como es la industria agroalimentaria. Creo que estamos bien posicionados después de la pandemia para afrontar la recuperación económica. Si analizamos los datos de la pandemia, fuimos una de las comunidades autónomas que menos pérdida de producto interior bruto tuvimos y menos déficit y, por supuesto, mucho mejor que la media española. Estamos también, si analizamos los datos de empleo, según la encuesta de población activa, cerca de un millón de ocupados, que era el objetivo de mi antecesor, de Juan Vicente Herrera. Estamos apostando también por la colaboración público-privada. De hecho, en los presupuestos del año 22 hay un paquete de casi 500 millones de euros para aquellas empresas que quieran instalarse en Castilla y León, que quieran crecer en Castilla y León y que quieran innovar en Castilla y León. Creo que la apuesta que hacemos también por bajar el precio del suelo industrial es especialmente importante. Y en lo que llevamos de legislatura hemos hecho un esfuerzo con entidades financieras y con una entidad como Iberaval de préstamo de financiación al sector empresarial de en torno a mil millones de euros. Apostamos por la internacionalización. Estamos en el top 5 de las comunidades autónomas de investigación y desarrollo. Nosotros creemos en el diálogo social y, cuando hablo de diálogo social, me estoy refiriendo a diálogo social, un acuerdo entre el Gobierno, entre los sindicatos y los empresarios. En lo que llevamos de legislatura han sido 11 acuerdos. El último ha habido cuatro acuerdos muy importantes, dos de ellos sobre el medioambiente, uno sobre políticas de igualdad y, el más importante, el acuerdo de competitividad, que va a ser la línea económica por la que tenemos que seguir trabajando en el Gobierno regional. Y tenemos una fiscalidad moderada e inteligente. Hace dos años tuve una intervención como esta que hoy tenemos aquí, que era en otro recinto, pero prometí la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy eso es una realidad. Pero también queremos darle una vuelta de tuerca al año 2022 en los presupuestos. Vamos a incrementar un 40% las deducciones por nacimiento o adopción en el mundo rural. También reducir el impuesto de transmisiones en el mundo rural. Vamos a bonificar la compra de las fincas rústicas, también, por supuesto, en el mundo rural. Y hemos bonificado al 95% las licencias generales de caza y de pesca. Queremos trasladar un mensaje de compromiso con el mundo rural. Frente al Gobierno Sánchez, que lo que quiere es exprimir los bolsillos, nuestro compromiso es de la moderación y de ir eliminando algunos impuestos que nos parecen injustos. Respecto de la gestión de fondos europeos, la esperanza viene de Europa, pero quiero decir que el dinero que reciben las comunidades autónomas, su reparto ha sido más bien opaco, con nula participación de las comunidades autónomas, y además nos ha llegado demasiado encorsetado. Nos determina, en fin, en qué tenemos que gastar las cantidades que recibimos. Son algunas de las reflexiones que quiero hacer desde el ámbito de la recuperación económica, no sin antes citar nubarrones que vemos en el panorama nacional, el nubarrón de la nueva reforma laboral, el nubarrón importante de la subida de las cotizaciones, el impuesto al empleo ya denominado por todo el mundo, y el nubarrón de la subida desbocada de la tarifa de la luz y de los combustibles. Yo creo que, frente a un Gobierno ineficaz, un Sánchez ausente, las comunidades autónomas tenemos que dar un paso adelante. Castilla y León, durante décadas, ha fundamentado su economía, sobre todo en el sector primario y en las industrias derivadas, y en parte de su territorio también en la minería, hoy abandonada. ¿Es posible un cambio de modelo económico en la región, presidente? ¿Hacia qué modelo quiere llevar usted Castilla y León? Bueno, nosotros queremos, voy a hacer una precisión sobre el tema de la transición energética justa, porque, desde luego, no ha sido justa. Yo creo que ahora nos da la razón los hechos. Se cerró de manera precipitada las minas y las térmicas, se cerraron, muy especialmente en nuestra tierra, en la montaña leonesa y palentina, y en el Bierzo, la Ciana. Eso provocó varios errores. El error de la pérdida de empleo y de la población en toda esa zona del mundo rural. Por otro lado, también el error de la pérdida de los fondos europeos, por cuanto a aquellos países que mantuvieron las minas y las térmicas abiertas, en lo que tiene que ser una transición energética justa y ordenada, atendiendo a la lógica económica también, pues Alemania o Polonia tienen minas y térmicas, van a recibir ayudas europeas y España, Castilla y León, muy poco. Y, en tercer lugar, lo estamos viendo todos los españoles y todas las empresas por la subida a la tarifa de la luz. Nuestra apuesta es por una apuesta que se base en el sector de la automoción. No hay otra comunidad autónoma vinculada al sector de la automoción como Castilla y León. Tenemos que apostar claramente también por seguir creciendo en el sector de la industria agroalimentaria. Te mencionaba a ti, pero, en fin, el ibérico, la alimentación, el vino… Somos una comunidad autónoma especialmente exportadora. Tenemos que seguir creciendo en las energías renovables, la hidráulica, la eólica, la solar. Ahora mismo Castilla y León cuadruplica la producción de energía renovable con respecto a la media de España. Y, además, somos exportadores de energía. Yo creo que son algunos de los elementos en los que tenemos que basar nuestra economía. Pero también la apuesta por la investigación. En unos casos de la mano de las universidades, en otros casos de los centros tecnológicos y siempre con el sector privado en colaboración estrecha con la Junta de Castilla y León. ¿Qué cambios deberían introducirse, en su opinión, en el modelo de financiación autonómica para que Castilla y León pueda encarar mejor los retos a los que se enfrenta? La transición a un nuevo modelo económico, la lucha contra la despoblación y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo rural y con la Agenda 2030. Vamos a ver, la financiación autonómica es uno de los objetivos que se tiene que abordar. Claramente tiene que consistir en que todas las personas, vivan donde vivan, reciban la misma prestación de servicios públicos. Una comunidad tan dispersa como la de Castilla y León, somos la comunidad autónoma más grande de España, somos más grande que más de una docena de países de la Unión Europea en superficie. Parece que tan solo hay dos comunidades autónomas o regiones en superficie más grandes que en nuestro territorio. Por tanto, la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales tienen que estar garantizados en todos los rincones del territorio. Y ahí el Gobierno Sánchez está mirando para otro lado. Vamos a tener el 23 una reunión de comunidades autónomas gobernadas por distintas fuerzas políticas que vienen trabajando, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, para la defensa de nuestros intereses comunes. No se trata de un frente contra nadie, sino un frente en favor de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Tenemos intereses comunes con Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, La Rioja, en fin, Extremadura, Cantabria también. Creo que he mencionado todas las comunidades autónomas. Nos parece especialmente relevante que las comunidades autónomas podamos defender nuestros intereses. Es importante tener en cuenta la población, pero todas las variables de la población. No solo el porcentaje en cifras absolutas, sino tener en cuenta el envejecimiento, tener en cuenta la dispersión geográfica, tener en cuenta la baja densidad. Son algunos elementos que hay que tener en consideración de cara a esa negociación de la financiación autonómica. Usted presume, presidente, de que su región es líder en servicios públicos de calidad. ¿En qué se basa? Ha pasado la prueba de la COVID-19, por ejemplo, el sistema sanitario de Castilla y León. ¿Cómo recuperarse de ese impacto? Bueno, Castilla y León, claro que somos líderes en servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, lo he dicho. Pero no es porque lo diga yo. Hay un compromiso de los profesionales de estos tres sectores, de los profesionales del sector público fundamentalmente, aunque no quiero olvidarme también de aquellos que trabajan en el sector privado. Y también porque hay una voluntad política. Esto no es por casualidad, no es porque por la mañana salga el sol. Es que hay una voluntad política desde el Gobierno de Castilla y León de apostar por los servicios públicos. Si habla usted de la sanidad y de la COVID, yo creo que el Estado de las autonomías, las comunidades autónomas en su conjunto, hemos soportado y de manera satisfactoria la lucha contra la COVID. Y es muy importante destacar la fuerza, el valor que hemos demostrado las comunidades autónomas, en algunos casos con la incomprensión y con la ausencia del Gobierno de España. Yo creo que si uno analiza los informes de, en fin, elementos o, por ejemplo, al hablar de la sanidad, las asociaciones en defensa de la sanidad pública elaboran barómetros con periodicidad y la sanidad de Castilla y León está siempre entre las mejores de España, porque tenemos una red de hospitales de primera, porque tenemos una red de centros de salud y de consultorios a lo largo de toda la geografía de Castilla y León, porque tenemos la mejor ratio de profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas, porque somos la comunidad autónoma que más invierte en atención primaria, porque el presupuesto de sanidad este año ha consolidado los esfuerzos económicos que hemos tenido que hacer en el ejercicio presupuestario en el que estamos. Y también recuerdo que el presupuesto para el año 2022, el 43% del presupuesto va a ir destinado a la sanidad. Pero el gran salto pasa porque se aborde con claridad la financiación del sistema sanitario y porque se aborde también, por parte del Gobierno de España, la falta de profesionales sanitarios que existe no en Castilla y León, sino en todas las comunidades autónomas, es decir, en España. Hemos hecho un esfuerzo, hemos incrementado el número de plazas docentes MIR. También le hemos pedido al Gobierno de España que haga una convocatoria extraordinaria MIR, por ejemplo, que agilice los trámites para la homologación de los profesionales extracomunitarios. Yo creo que, está mirando la consejera de Sanidad, le pedimos al Gobierno de España, en estos momentos de la pandemia, por poner otro ejemplo, que ejerza el liderazgo que le corresponde y que tome una decisión respecto del pasaporte COVID. Estamos viendo que las comunidades autónomas vamos tomando decisiones. Entendemos que quien debe tomar la decisión es el Gobierno de España en coordinación con las comunidades autónomas. El otro día, el lunes me parece que fue, el presidente del Gobierno de España dijo que iba a hacer una gran transformación en la sanidad. 1.500 millones de euros en los tres próximos años. Y ustedes dirán, bueno, pues 1.500 millones de euros es mucha cantidad. Bueno, para que ustedes se den cuenta, el presupuesto de la sanidad de Castilla y León, solo de la comunidad autónoma de Castilla y León, para el año 2022 son 4.400 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, tres veces más de lo que prometía para los próximos años el presidente Sánchez. Yo creo que si se quiere hacer una apuesta por la transformación en la sanidad, el Gobierno tiene que cambiar el paso. El Gobierno Sánchez tiene que cambiar el paso. ¿Entiende usted que se ha reconducido la polémica sobre la reforma de la asistencia primaria promovida por su vicepresidente, el señor Igea, con nosotros y con su consejera de Sanidad, también con nosotros, la señora Casado? ¿Qué valoración hace, como presidente de Castilla y León, de la colaboración público-privada en la gestión sanitaria, colaboración con la que quiere acabar la parte de Podemos del Gobierno? Bueno, yo creo que la colaboración público-privada es necesaria en todos los elementos de la vida. Es verdad que en el ámbito sanitario, especialmente en Castilla y León, hay una apuesta clara por la sanidad pública, pero siempre también hay una parte importante de la sanidad privada que es imprescindible. Yo creo que todos los recursos que están a nuestra disposición, y sobre todo en un tema tan sensible como la sanidad, son imprescindibles. Respecto de la atención primaria, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, como decía antes, necesitamos una mejor financiación. Cuando hablamos de la financiación autonómica, es para que haya más recursos económicos en el ámbito de la atención sanitaria. Y también necesitamos más profesionales sanitarios, y eso es una responsabilidad en exclusiva del Gobierno de España. Todos compartimos el mismo objetivo, que es mejorar la atención sanitaria a todas las personas que viven en Castilla y León. Ese es el objetivo que compartimos y, desde luego, estamos dispuestos a seguir avanzando y utilizar las nuevas tecnologías en un tema tan importante como es el de la cita previa, como es el de la telemedicina, que nos parece fundamental para ir acercando las mejoras de la sanidad a todo el territorio. La semana pasada, mil empresarios del Levante español reivindicaron en Madrid que se acabaran los 25 años de retraso en las obras del corredor del Mediterráneo y la ministra de Transportes prometió aquí, en esta tribuna, un acelerón con fechas concretas. Y antes, varios años antes, aquí en este mismo foro, los presidentes de Castilla y León, entonces el señor Herrera, de Asturias, entonces el señor Fernández y de Galicia, entonces y ahora el señor Feijó, reclamaron que el corredor atlántico noroeste fuera una prioridad del Gobierno de la Nación y recibiera el mismo trato que el corredor del Mediterráneo. ¿Por qué cree que el corredor atlántico está parado? Pues yo vuelvo a decir lo mismo que se dijo entonces, lo digo ahora. Estuve aquel día en aquel desayuno. No solo estaban los presidentes autonómicos, estaban acompañados también por los representantes del diálogo social, los representantes de la patronal, de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. El 50% de las mercancías que se mueven por España, aproximadamente, se mueven por el corredor atlántico del noroeste. Por tanto, tiene que haber una apuesta clara por parte del Gobierno de España. Y ahí se lo hemos dicho en innumerables ocasiones a la anterior ministro y a la actual ministra, que ya ha venido en algunas ocasiones Castilla y León. Es verdad que siempre que llega a Castilla y León lo hace un poco de manera precipitada y nos pilla de sorpresa. Pero se lo hemos dicho, se lo hemos repetido y le hemos pedido una entrevista para que se impulse de manera equilibrada. No podemos consentir que haya un desarrollo hemipléjico de nuestro país. Y el corredor atlántico noroeste para el ámbito logístico nos parece fundamental como el terminar las comunicaciones por ferrocarril para todas las capitales de provincia. Se está impulsando el tren de alta velocidad. Tenemos que mejorar las conexiones con la capital de España de dos capitales como Soria y como Ávila. Y desde luego pegar el impulso definitivo al tren de alta velocidad en su conexión con País Vasco, con Asturias, con Cantabria. Y también, por supuesto, se van a hacer pruebas de aquí a Galicia, vamos, al tren de viaje de pruebas a Orense. Presidente, en ese evento de este foro que citábamos antes, los tres presidentes de Castilla y León, Alicia y Asturias, pidieron que España no fuera el Quijote en la transición energética en referencia al cierre de la minería del carbón, que usted ha dicho que ha sido un sacrificio innecesario y precipitado. Rosalía Centeno le pregunta si no cree que el desarrollo intensivo y extensivo de los parques eólicos y fotovoltaicos pone en riesgo el medioambiente de la región, que se pierda en grandes zonas de cultivos y que se aumente la despoblación cuando lo que ustedes quieren es, precisamente, combatirla. Por el chat de Teams nos acaba de llegar una pregunta de Francisco González, que quiere saber si usted estaría dispuesto, ahora que parece que se está revitalizando, la polémica de la energía nuclear en colocar en Castilla y León una central nuclear de nueva generación. Bueno, aquí creo que hay cuestiones que se tienen que abordar con rigor. Si hablaba antes de la sanidad, creo que es fundamental un pacto nacional sobre la sanidad que esté alejado de la contienda partidaria y política. Si hablamos de la energía, es más necesario que nunca un pacto nacional sobre la energía. Es que es sorprendente que se le diga a una comunidad autónoma como Castilla y León que tuvo una central nuclear, que tuvo cuatro centrales térmicas, que ya no tiene ni la central nuclear ni las centrales térmicas, que hemos apostado por las energías renovables, que cuadruplicamos las energías renovables de la media española. Yo creo que lo que hace falta es que el Gobierno lidere, nos siente a todos, y cuando digo a todos me estoy refiriendo a fuerzas políticas, me estoy refiriendo a las comunidades autónomas y también al sector para abordar esto con rigor, porque lo que vemos es que la tarifa de la luz sigue desbocada frente a la ineficacia e incapacidad del Gobierno de España. Creo que es importante, mientras se toma la decisión de si tiene que haber o no nuevas centrales nucleares, alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes. Ese es un debate que ya está cerrado. La central nuclear de Garoña pedimos la prolongación de la vida útil, se cerró. Yo, en fin, creo que es considerable, o es loable, el que apostemos todos por cuidar nuestro planeta, porque lo hagamos también protegiendo nuestro medioambiente. La comunidad autónoma de Castilla y León es el pulmón de España y uno de los pulmones de Europa. Tenemos una superficie arbolada, somos la comunidad autónoma que más superficie arbolada tenemos, aproximadamente el 50% de nuestros 94.000 kilómetros cuadrados. Ya dijimos en su momento que la transición energética tenía que ser justa y teniendo en cuenta una lógica económica. Se cerró las minas, las térmicas y ya he dicho cuáles fueron los errores. Pérdida de población, pérdida de empleo, pérdida de ayudas económicas y subida de la tarifa de la luz. Creo que, si somos capaces entre todos de hacer un pacto nacional sobre la energía, desde luego podrá hacerse también una distribución adecuada para que los parques eólicos, fotovoltaicos o incluso incrementar también alguna central hidroeléctrica pueda mejorarse. Estas preguntas le van a gustar. Se dice que usted no deshojará la margarita de si convocará elecciones anticipadas o no hasta que se aprueben los presupuestos de 2022. Le preguntas en qué circunstancias anticiparía usted las elecciones. Julián Velasco dice, ¿cree que el jefe de las filas socialistas, esta vez a la segunda bala vencida, contaría con mayores apoyos que en el primer y fracasado intento de moción de censura? Carmen del Riego, de La Vanguardia, dice, después de lo visto ayer en Andalucía, teme que Ciudadanos quiera provocar elecciones en Castilla y León. Y Javier Bazaga, de la agencia ICAL, dice, hace unos días, en este mismo foro, su vicepresidente IGEA, de Ciudadanos, garantizó que no habría anticipo electoral en la comunidad. Mira, ¿goza su gobierno de la estabilidad necesaria para completar la legislatura? Bueno, es una batería de preguntas. Ya le dije que le iban a gustar. Bueno, todas tienen el mismo objetivo, la convocatoria o no de elecciones anticipadas y la moción de censura. Efectivamente, Sánchez dio orden de presentar mociones de censura, todas fracasadas. En Castilla y León perdió Sánchez, ganaron las personas de Castilla y León, así es la vida. Si van a presentar o no una moción de censura, eso es una situación que le tendrá que preguntar a Sánchez, a ver qué es lo que quiere hacer en Castilla y León, va a ir dentro de unos días a un acto del partido. Sí tengo que decir que el gobierno de Castilla y León tiene estabilidad. El gobierno de Castilla y León está trabajando para aprobar los presupuestos, las cuentas. Han visto que yo estoy hablando no de unas cuentas de futurible, sino de presente, de realidad. Estoy convencido de que vamos a conseguir aprobar esas cuentas. Mañana se debate la enmienda a la totalidad. Estoy convencido también de que vamos a rechazar esa enmienda a la totalidad, que estas cuentas son las que necesita. Y también le tengo que decir, el que me conoce sabe que mi intención, desde luego, es agotar la legislatura. Pero también el que me conoce sabe que yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que tomo cualquier tipo de decisión, por irrelevante e insignificante que sea, a la más trascendente e importante, como podría ser esto, siempre lo hago pensando en las personas de Castilla y León. Ese es el objetivo de cualquier político. Y, por tanto, yo creo que lo que hay que hacer todos es tener serenidad. Creo que es algo muy importante en estos momentos tan ajetreados de la política nacional. Jesús Ortega, de Voz Populi, dice, se habla mucho del Congreso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero podría decirnos cuándo será el de Castilla y León. Queda aún, sigue diciendo Jesús, queda aún pendiente el provincial de Salamanca. ¿Habrá una candidatura de consenso? Por cierto, está aquí uno de los virtuales candidatos, si no el único, el alcalde de Salamanca, ¿no? Digo para Salamanca. Saludo al alcalde de mi ciudad, mi amigo Carlos. Respecto a Salamanca, pues estoy convencido que todo el mundo va a apostar por una de las señas de identidad del partido en la provincia de Salamanca, que ha sido la unidad. Creo que, tanto en Salamanca como para cualquier otro lugar, lo que hay que hacer es apostar por esa unidad, dejar también que los afiliados se expresen con libertad. Y creo que es importante decir que no hay cosa más aburrida que hablar de los problemas o de las cuestiones internas. Lo que tenemos que hacer es hablar de los problemas, de las necesidades y de las soluciones que ofrecemos a las personas de Castilla y León, en mi caso, o de Salamanca. Yo creo que debemos, por tanto, hacer ese esfuerzo. Bueno, respecto del Congreso de Castilla y León, en breves fechas se sabrá. ¿Y no pensaba usted decirnoslo hoy aquí? No, porque tengo que reunirme con los presidentes provinciales, que hay que cumplir, creo que la liturgia es importante, hay que cumplirla. Pero vamos, en el primer trimestre del año que viene habrá Congreso regional del Partido Popular, o incluso antes. Antes del de Madrid, por lo que parece. Sí, sí, sí. Pedro González de Atalayar dice ¿Cómo ve la idea de Pedro Sánchez de que las comunidades autónomas compitan por albergar organismos e instituciones estatales? ¿A cuáles de ellas aspiraría Castilla y León? Vamos a ver, esta es otra cuestión que se lanzó más parecida como un globo sonda que como una propuesta seria. Yo creo que no puede plantearse como la lucha entre comunidades autónomas. Se tiene que plantear desde el respeto a una comunidad hermana como es la Comunidad de Madrid, y el respeto a lo que significa la ciudad de Madrid, que es la capital de España. Y respecto de las nuevas instituciones, organismos administrativos que puedan descentralizarse, yo creo que lo que se requiere es hacer una previsión sin frivolidad, una previsión con discreción, una previsión también entre todas las comunidades autónomas y fuerzas políticas. Eso es lo que yo haría, es lo que se ha hecho en las comunidades, en la comunidad autónoma de Castilla y León, cuando hemos tenido que tomar decisiones de estas características. Pero lo que no puede servir la descentralización de órganos administrativos es para que aquellos territorios que tienen más población sigan teniendo más población y aquellos territorios que pierden población sigamos perdiendo población. Tienen que servir, hay que fijar primero unos criterios, dónde queremos trasladar esos órganos y para qué tienen que servir. Y yo creo que eso es lo que todavía falta. Falta un diagnóstico previo serio y un diálogo también discreto. Pues vamos a seguir con otros temas. José Luis Heras Ceremín dice, desde el mundo financiero, en León hay un movimiento divisionista que pretende separar León de Valladolid. Se han previsto desde la comunidad que se midan las consecuencias de esa división. ¿Cuál es la postura del Partido Popular al respecto y la suya como presidente de la región? Vamos a ver, no es separar León de Valladolid. Tampoco voy a entrar yo aquí ahora en la apología de lo que quiere esta fuerza política o este movimiento. Desde el absoluto respeto a lo que cada uno considera conveniente y a lo que cada uno siente, León ha sido un motor económico en Castilla y León y en España. Y nosotros lo que queremos es recuperar la fortaleza de León y que León sea una de las locomotoras de nuestra comunidad autónoma y también de nuestro país. Creo que el mapa autonómico en nuestra nación está terminado y, desde luego, repensar o reabrir el mapa autonómico en estos momentos sería un error. Además, creo que España no está para aventuras territoriales de ningún tipo y esta es, desde luego, una aventura que se abriría, que no sabemos dónde acaba. Por tanto, nuestro compromiso desde la Junta de Castilla y León y nuestro compromiso como Partido Popular, ya no hablo como presidente regional, la Dirección Nacional del Partido en esto tiene una idea clara, es la comunidad autónoma de Castilla y León, está integrada por las nueve provincias y eso no está en discusión. El Brasiliano Palomo, periodista, representante de Diverres en este evento, le pregunta si nos puede detallar algo más sobre el tema de los fondos europeos en Castilla y León, cifras para que nos quiera… Sí, nos han llegado aproximadamente, bueno, nos han llegado, se nos han adjudicado provisionalmente algo más de 1.500 millones de euros en distintas, por las distintas conferencias sectoriales, las distintas estructuras ministeriales. No se ha negociado en ningún momento con, por lo menos, la Comunidad Autónoma de Castilla y León públicamente en las conferencias sectoriales o los consejos interterritoriales, no se han negociado las cantidades, se han distribuido de manera unilateral por el Gobierno de España y se nos ha adjudicado una cantidad. Y, además, a cada cantidad se le ponía una serie de objetivos. Nosotros pedimos que se discutieran las cantidades por poner algún dato concreto que tenemos identificado. Si tenemos el 5% de la población, si el modelo de financiación autonómica nos atribuye en torno al 6% de los recursos, hay cantidades de los fondos europeos que están por debajo del modelo de financiación, que es el 6%, por debajo del porcentaje de la población, que es el 5%. Hay algún reparto de algún ministerio que está en torno al 4%. No quiero pensar que esto se haya hecho teniendo en cuenta otra serie de variables que se discuten en mesas con menos transparencia que lo que son las conferencias sectoriales o los consejos interterritoriales. Y, luego, además, es que he dicho antes, opaco y encorsetado, porque es que no nos dejan dentro de unos criterios generales, no se nos da la oportunidad a las comunidades autónomas que conocemos mejor el territorio, que conocemos mejor cómo afrontar los objetivos, se nos establece en qué tenemos que gastar. 14 millones de euros para proteger las aves de los tendidos eléctricos, cuarenta y tantos millones de euros para la transformación de eficiencia energética de las viviendas privadas. En fin, y así podría seguir hablando de todas las cantidades hasta los 1.500 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, de cantidades para los próximos años encorsetadas. Y lo tenemos que gastar en los objetivos que se nos ha planteado el Gobierno de España. Estas también le van a gustar. Feijóo dijo que Ayuso debería ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. ¿Usted qué opina? Fernando Jauregui, de Periodismo 2030, dice Le puedo pedir un comentario con la mano en el corazón sobre el contencioso que me parece que nadie entiende muy bien del Partido Popular de Madrid. Hoy, Carmen Posadas, en la tercera de ABC, habla de la existencia de un gen caníbal en el Partido Popular. Y también en el mismo periódico, pero en su edición regional de Castilla y León, recuerdan que el presidente Lucas sufrió el intento de una moción de censura por su propio presidente, Hernández Mancha. ¿Hay un gen caníbal en el Partido Popular? Bueno, respecto a lo último, aquí está el interesado Juanjo Lucas, pero que yo sepa no hubo moción de censura, porque, entre otras cosas, cuando él era presidente de la Junta, el presidente del Partido Popular era José María Aznar, ya no era Antonio Hernández Mancha. Además, creo que no hubo moción de censura, que la primera moción de censura es la que se me ha presentado a mí en el mes de marzo de este año, fracasada. Por tanto, Sánchez fracasó. Bueno, respecto del contencioso, o como se le quiera denominar, el Partido Popular de Madrid, lo he dicho antes. Yo creo que no hay nada que más aburra a las personas de Madrid, a las personas en general de nuestra nación, que estemos hablando de nosotros mismos. Y, por tanto, no voy a contribuir yo a ese papel. Creo que, si algo tenemos claro en el Partido Popular, es nuestro compromiso con la unidad. Y esa unidad creo que estamos, si no todos, la inmensa mayoría de las personas del Partido Popular trabajando por él. Bueno, yo no puedo decir más. ¿Qué quiere que le diga? Respecto al gen caníbal, yo no lo he visto. Y no creo que exista. Y sobre si coincide o no con el señor Feijóo, sobre que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera la presidenta del partido también. Bueno, no tengo yo muy claro exactamente cuáles fueron las declaraciones de Feijóo. Pero yo creo que ahí, como lo decía antes, con el Partido Popular de Salamanca, quien tiene que tomar la decisión son los afiliados de la Comunidad de Madrid. Está con nosotros, y se lo agradecemos mucho, el secretario general del Partido Popular. Y también está el alcalde de Madrid. Los dos son mencionados por las crónicas en relación con este tema. ¿Quieren intervenir ustedes? Sí, muchas gracias. Vamos a ir a un tema distinto. Agustín Víctor Sánchez, por el chat de Tins y Leleo, dice Soy buen consumidor de los ricos corderos zamoranos, del cochinillo de Arevalo y del de Segovia, regados con tinto castellano leonés o de mi tierra manchega de origen. ¿Cómo está la situación en el importante sector agronómico de Castilla y León? ¿La nueva distribución de la PAC servirá de aliciente para consolidar los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario en la Comunidad de Castilla y León? Vamos a ver, la transformación que se ha producido en el campo español en general, y en particular en el de Castilla y León, ha sido estratosférico, impresionante. Si ustedes tienen la oportunidad de comprobar explotaciones agrícolas o ganaderas, se podrán dar cuenta que la digitalización en el mundo rural no solo es una realidad, sino que además es una necesidad. Hay una transformación impresionante que hace de las explotaciones agrícolas y ganaderas cada vez más rentables y cada vez más productivas. Primera reflexión, no es ajeno a esta situación Europa. Cuando hablo de Europa estoy hablando de la política agraria común. Cada vez que hablamos de Europa es esperanza, porque es la política agraria común, son los fondos europeos, podemos hablar de las infraestructuras, corredor mediterráneo, corredor atlántico noroeste, porque se ha planteado el apoyo de Europa. Si hablábamos de la sanidad, las vacunas vienen de Europa, esa esperanza viene de Europa. Por tanto, Europa es fundamental para la transformación del campo y también para la modernización de un sector tan importante como es el regadío, donde hay agua hay más población, hay más vida, hay rejuvenecimiento del ámbito agrícola y, por supuesto, la política agraria común es imprescindible para la modernización también de un sector tan importante como es el agroalimentario, nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de que la comunidad autónoma de Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en importancia en la industria agroalimentaria. Por el chat de Tins le preguntan, ¿el reciente anuncio del traslado de 500 trabajadores de la planta del grupo de Renault de Palencia a Valladolid presagia algún riesgo de deslocalización del fabricante francés? Los datos que tenemos y el diálogo fluido con la dirección de las fábricas y con la dirección del grupo empresarial es todo lo contrario. Hay una apuesta sólida, sostenida en las últimas décadas, pero además de futuro comprometida con nuestra tierra, con Castilla y León, porque las fábricas de Valladolid y de Palencia hacen que Castilla y León tenga un ecosistema del sector de la automoción que es el más grande de todas las comunidades autónomas. Tenemos mayor capacidad de producción de vehículos que Cataluña. O competimos unas veces Cataluña, otras veces Castilla y León. No solo las dos fábricas de Renault, las de Ibeco, la de Nissan, aunque se está transformando en producción de componentes, pero en lo que se refiere al sector de la automoción en su conjunto, no hay comunidad autónoma, ni siquiera Cataluña, que tenga la importancia de este sector de automoción. Estamos hablando de Gestan, estamos hablando del grupo Antolín, estamos hablando de Plastic Omnium en Arevalo, en fin, estamos hablando de tantas empresas a lo largo y ancho de la geografía de Castilla y León, que es un sector vital y que estamos apoyando y mimando. Cuando hablaba antes, ese paquete de casi 500 millones de euros para aquellas empresas que apuesten por Castilla y León, que quieran crecer en Castilla y León, que quieran innovar en Castilla y León, pues lógicamente el sector agroalimentario mencionado antes o el sector automovilístico, de automoción, pues desde luego tienen una parte muy importante de esa colaboración de la Junta. También por el chat de Teams le preguntan sobre los planes que tiene su Gobierno para dar a conocer más y renanzar la región y renanzar el turismo en Castilla y León. ¿Están notando ustedes el beneficio del flujo del año jacoveo? Por supuesto, del año jacoveo y de ese cambio de paradigma en el turismo. Está visitándose cada vez más la España interior y ahí Castilla y León emerge. En el turismo patrimonial, porque no hay otra comunidad autónoma que tenga tanto patrimonio como Castilla y León, en el turismo medioambiental, porque ya lo he dicho, no tenemos en este ámbito competencia en lo que es la riqueza de hectáreas protegidas por parques nacionales o regionales. En fin, la vuelta al turismo interior, al turismo rural, es para nosotros desde luego un bálsamo importante. Estamos recuperando las cifras pre-COVID. En algunos ámbitos ya se han superado las cifras de turismo y de turistas pre-COVID. Y vamos a seguir apostando por esa promoción, que está también el consejero de Cultura y Turismo, porque es muy importante para nosotros. Es un sector también crucial y fundamental. Podría hablar también de los elementos patrimonio de la humanidad que tiene Castilla y León. Tenemos tres ciudades patrimonio de la humanidad. En fin, las Médulas, el Camino de Santiago, Atapuercas, el Geoparque de las Loras. Podríamos hablar de muchas y muy diversas opciones para visitar Castilla y León. Les invito a todos ustedes, a los que no son de Castilla y León y a los que son de Castilla y León también, que conozcan aquellos rincones que todavía no han conocido. ¿Qué opina y qué va a hacer la Junta de Castilla y León si puede hacer algo en relación con la consolidación de los funcionarios interinos como propietarios de sus plazas? Bueno, respecto de este asunto, ya se aprobó en nuestra comunidad autónoma una ley, conocida por Transitoria Cuarta. Fue una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que de una sola vez y de manera excepcionalísima a nosotros, por tanto, esa situación nos constriñe. Cuando digo esa situación me estoy refiriendo a la sentencia de la Constitución de cara al futuro. Se está abriendo un diálogo por parte del consejero de Presidencia, que es quien tiene las competencias, para negociar con los representantes sindicales para reducir la temporalidad, porque es verdad que viene de antes, pero la pandemia ha acrecentado el porcentaje de temporalidad en la Administración pública y aquí tenemos que hacer algo. Lo que sí esperamos es que el Gobierno de España tome una decisión que sea común para todas las Administraciones públicas, no solo para la Administración General del Estado, sino que sea para todas las Administraciones públicas, porque si no se puede generar una confusión curiosa. Me estoy refiriendo no solo al Gobierno de España o a la Administración General del Estado, a las Administraciones autonómicas y también a las corporaciones locales. Mire lo que le pregunta. Elsa García de Blas, del País, dice ¿Ha tenido ocasión ya de leer el libro de Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Tiene el propósito de leerlo? ¿Cree que la exportavoz debería abandonar el Partido Popular por sus críticas a la cúpula o no? Porque, como dice Ayuso, representa los valores del Partido Popular. No lo he leído, no lo voy a leer. Y respecto de si debe o no abandonar el escaño o el Partido Popular, bueno, eso es algo que ya hizo en el pasado y, en fin, es una decisión que le corresponde a ella personalmente. Hombre, ya hace año y medio le recomendé que un poquito de desescalada verbal no vendría mal. Daniel de la Fuente, de Castilla y León Televisión. Ayer en el Senado la ministra de Hacienda dijo que el nuevo modelo de financiación económica va unido a una nueva propuesta de fiscalidad. ¿Teme usted una subida de impuestos? De la ministra de Hacienda me temo todo. Porque, fíjese ustedes, fue la anualidad del IVA del diciembre del 2017. Tuvimos que ir, las comunidades autónomas y Castilla y León en concreto, a los tribunales de justicia. Ganamos la sentencia para que nos pagaran el IVA que era recursos para las personas de Castilla y León, que se lo quería quedar la ministra de Hacienda. Y ganamos en el Tribunal Supremo, nos dio la razón. Todavía no nos han pagado. Y, por supuesto, según estableció el Tribunal Supremo, si no pagaban, iba devengando intereses. Creo que la ministra de Hacienda lo que tiene que hacer es una reflexión sobre qué política económica queremos. Y yo creo que ahora lo que se necesita no es una subida de impuestos. Lo que se necesita es no aliviar la pesada carga de las empresas y de las familias. Suenan peajes para las autovías. Suenan otro tipo de subidas tributarias e impositivas. La tarifa de la luz, que es también un coste que pierde la competitividad del sector empresarial y lastra el ahorro de las familias. Bueno, en fin, yo creo que son algunos de los ejemplos de los que es capaz la ministra. También el impuesto al empleo. La subida de las cotizaciones me parece algo también especialmente desafortunado. Para ir ya concluyendo, presidente, ¿cuál es el papel de Castilla y León en España? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo cree que lo perciben los ciudadanos de Castilla y León? ¿Y qué cambios deberían producirse para que el protagonismo, los recursos de que dispone, sean más conformes con la realidad de esa región? Mire, Castilla y León, creo que es conocido por parte de todos. A lo largo de nuestra historia hemos contribuido de manera decisiva a la construcción de España como nación y como país. Eso es un hecho que no lo puede poner en duda nadie. Y que vamos a seguir contribuyendo con lealtad, con generosidad, con solidaridad a la construcción de nuestra nación. Bueno, en Castilla y León somos gente sosegada, somos gente moderada. Eso no quiere decir que no defendamos con firmeza lo que son nuestras ideas y nuestros principios. Todo lo contrario. El defender con firmeza esas ideas y principios contribuye, o desde la moderación contribuye, a la defensa de esas ideas y principios. Hemos aprendido educación de nuestros mayores. Hemos aprendido una serie de valores que queremos seguir impulsando en el futuro. Desde Castilla y León creemos y queremos la España de las autonomías, tal cual está configurada en estos momentos. Es más, creo que durante la pandemia se ha comprobado que la España de las autonomías ha sostenido la defensa, la protección de las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación. Y ahí tengo que decir con claridad que los presidentes autonómicos en los últimos meses, en los últimos años, hemos hecho mucho más por España que el presidente Sánchez. Yo creo que tenemos que seguir trabajando desde Castilla y León. También una apuesta clara por Europa. Lo decía antes, es la esperanza que llama en términos económicos y también de protección social. Creo que Castilla y León puede aportar mucho, tiene mucho que aportar. No en vano, tres presidentes de la democracia han sido de Castilla y León, Adolfo Suárez, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Queremos seguir aportando y vamos a seguir aportando al futuro, a la construcción de España como nación. Como es habitual, señor presidente, antes de ofrecerle a usted un último turno para los últimos mensajes, si me permite, vamos a pedirle la palabra al doctor José Abad, delegado en Castilla y León de Asisa, gracias a cuyo mencionado que podemos organizar este foro en Europa. Y los siguientes. A Asisa, como cooperativa de médicos, le queremos felicitar, primero, por la exposición sosegada, tranquila, como ha comentado, nada beligerante, pero sí concreta, precisa y contundente. Y, por último, también felicitarle por la imprescindible colaboración pública-privada, que es de mutua dependencia y todo lo que no sea tratarnos educada y amablemente es destructivo. Muchas gracias. El éxito, yo creo que está constatado por cómo está la sala y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Señor presidente, tus últimas palabras. Bueno, yo querría trasladar un mensaje de fortaleza, de fortaleza económica. Nosotros, lo he repetido a lo largo de mi intervención, ayudamos a las empresas a invertir, a creer en Castilla y León. Lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Aquí hay muchos y buenos empresarios que están invirtiendo. Estoy viendo aquí a Clemente Soler que en plena pandemia sigue apostando, sigue arriesgando por Castilla y León y es un paisano más. Podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero decir que, en fin, los proyectos empresariales en Castilla y León tienen el respaldo asegurado con ayudas, con suelo industrial, con financiación, también con impuestos bajos y lo demuestra el hecho de que las empresas punteras de nuestro país estén apostando por nuestra tierra. Y, además, lo decía antes, con referencia especial a la sanidad, tenemos unos servicios públicos de primer nivel. He explicado con detenimiento sanidad, pero me van a permitir que hable también brevemente de educación. Somos la locomotora de la educación de este país y no lo digo yo, lo dicen los informes independientes, TINS y PISA. Fíjese, voy a poner dos ejemplos. El Gobierno de España ayer ha aprobado un decreto que consiste en suprimir los exámenes de recuperación. de la educación. Nosotros estamos en una dimensión totalmente distinta y contraria a esa. Nosotros consideramos que aquellos alumnos que no han aprobado necesitan un refuerzo de la administración autonómica, un refuerzo de los docentes de la comunidad autónoma para que, con su esfuerzo y con la ayuda que le damos, puedan aprobar y superar por sus propios méritos. Si no seguimos apostando por el mérito, por el esfuerzo, por el talento, va a llegar un momento en el que ya no va a haber ni exámenes y no quiero seguir avanzando. Hablaba, por tanto, de servicios públicos, de educación, pero es que en la dependencia somos la comunidad autónoma que en estos momentos tiene, rozamos el sobresaliente y según el Observatorio Nacional de Dependencia. Y eso no es por casualidad, eso es porque hay una apuesta política de mi gobierno y otros servicios públicos, también la vivienda, también el transporte colectivo, también la apuesta por la corresponsabilidad familiar, en fin, podríamos seguir hablando de tantos servicios públicos que hacen que nuestra vida cotidiana en Castilla y León sea muy agradable. Lo tengo que decir, no hay mejor tierra que Castilla y León para vivir, lo tengo que decir, permítame que lo digan, y yo ahí humildemente tengo que decir también que Castilla y León es mi pasión, que trabajo todos los días con determinación, que lo hacemos y lo hago para proteger a las personas de Castilla y León, para apostar por la modernización de nuestra tierra y sobre todo para generar oportunidades de futuro para los que nacen en Castilla y León o los que quieren venir desde Castilla y León. Ya viene más gente de fuera a Castilla y León que los que se van de Castilla y León. Tenemos que hacer un esfuerzo en otro ámbito, hay más fallecidos que los que nacen en Castilla y León, por eso hacemos una política de natalidad que tendremos que seguir apostando en el futuro. Yo, como conclusión, vamos a estar al lado de las personas de Castilla y León y queremos desde nuestro gobierno ser un dique de contención a las políticas del sanchismo. Lo vuelvo a reiterar, creo que los presidentes autonómicos, independientemente de su color político, hemos hecho más por España en los últimos meses, en los últimos años que Sánchez. Aplausos